La tripulación de Colindres Femenino La tripulación de Colindres Femenino La tripulación de Colindres Femenino Estas tripulaciones harán 4 largos y 3 ciabogas 5.556 metros aproximadamente Y una vez concluida esa primera tanda Haremos paso a la segunda Haremos paso a la segunda Con su patrona Sara Gómez Que debuta en estas lides traineriles Pero muy deportivamente la tripulación de Colindres A pesar de haber dejado por estribador Que no tiene competencia de ningún tipo Ha vuelto a ratificar, ha dado la maniobra Y aquí la tenemos ya en breves instantes A cruzar la línea de llegada Por lo tanto, creo que sombramente Y sobre todo por su deportividad Debo darles un fuerte aplauso A la tripulación absoluta femenina de Colindres Que se llama Sara Sánchez No Sara Gómez como he dicho yo, perdón Ahí tenemos ya 4 o 5 paladas más Y han concluido el recorrido La tripulación femenina de Colindres En esta 24 edición De la bandera de Van Sander Ya para Colindres Ya tenemos ahí las 4 tripulaciones Para disputar esta 24 edición de la bandera de Van Sander Como les recordamos ahora mismo Calle número 1 La tripulación de Laredo Que está patroneada Autín Peña Por la calle número 2 Castreña Con su patrón Marcos Alonso La calle número 3 Pontejos Con su patrón David Mena González Y por la calle número 4 Va la tripulación de Con su patrón Jesús Maza Rozas Recordamos las tripulaciones Harán 4 largos con 3 ceabogas 2 en balizas exteriores Y una aquí en línea de meta En la segunda tanda También ha correspondido Astillero la calle número 1 Pedreña la calle número 2 Santoña la calle número 3 Y Camargo la calle número 4 Por lo tanto Estas 8 tripulaciones Bueno ya tenemos las tripulaciones Dispuestas a realizar la segunda maniobra Primera y única cárcel en línea de meta Como vemos viene la tripulación De la calle número 2 Que está ocupada o regateando La tripulación castreña Que también vio en primera posición En balizas exteriores Aunque eran 3 segundos Ahora parece que está aumentando Ostensiblemente la ventaja Sobre los dos perseguidores Laredo y Colindres en este caso Ya que hemos dicho Que Pontejo se ha tenido La obligación de retirarse Por la rotura del remo de su patrón Ahí está el patrón de castreña Pidiendo máxima atención A sus tripulantes Marcos Alonso Dogen Por la calle número 2 Ahí le tenemos ya entrando Ya está empezando a buscar A virar A alfilarla a su cruel pincha Ahora mismo ahí le tenemos Ya para castreña En esta segunda maniobra Segunda posición La trae la tripulación De la guerra número 1 La tejinuca de Laredo Ahí está también Suproel Un poquito pasada en este caso La tripulación de Laredo Ya para Laredo Y por la calle número 4 La tripulación de Andrés Ahí vemos ya Ya Baraco Lindres En este caso el patrón Es Jesús Mazaroza Mientras que El patrón de la tejinuca de Laredo Es Agustín Peña Rivas Y ahora mismo le vamos a dar Los tiempos de estas tres tripulaciones En el orden Que han dado la maniobra Bueno los tiempos que me pasan Son los siguientes En primera posición Lo hacía la marinera castreña Con un tiempo de 11-11 En segundo lugar Lo hacía la pejinuca de Laredo Con 11-29 Y en tercer lugar La San Ginés de Colindres Con un tiempo de 11-46 Bueno ya tenemos aquí La primera tripulación De esta primera tanda Que ha comandado Desde la Desde la primera palada La tripulación De la marinera de Castro Le tenemos en breves instantes Su patrón Marcos Alonso Dojén Le está pidiendo un último esfuerzo A los componentes de la tripulación Ahí los tenemos En breves instantes Van a cruzar la línea de meta Vamos equipo Vamos Ya para Castro Acción de Laredo Vamos Laredo Vamos Ahí tenemos el patrón También Agustín Peña Rivas Pidiéndoles ese último esfuerzo A los componentes De la pejinuca de Laredo Ya para Laredo Y ahora va a hacer lo propio La tripulación De Colindres Que está regateando Por aquí el número 4 Con su embarcación Denominada San Ginés Patrón de Colindres Que se llama Jesús Mazas Mazas Rozas Tres paladas más Y cruzará la línea de meta Ya para Colindres Bueno ya tenemos Las 4 tripulaciones De esta segunda tonda En liza Les vamos a repetir Y a recordar Una vez más Las tripulaciones Y calles correspondientes Por la calle número 1 Va la tripulación De Astillero Y su patrón Iván Gómez González Es el que está En la tarde de hoy Intentando revalidar Esta 24 edición De la bandera Al Sander Ya que es actualmente El campeón del año pasado Por lo tanto Intentará Llevarse Esta edición De este año 2017 Por la calle número 2 Lo está haciendo Pedreña Su patrón Pedro Mari Puesta Ocejo Por la calle número 3 Está regateando Con la tripulación De Santonia Y su patrón Es Pablo Cullar Fernández Y ya por último Por la calle número 4 Los del Valle de Camargo Con su patrón En la Pop Álvaro Cano Barros Vamos a ver Una vez que concluya Esta tanda Cuál de ellas De las 8 tripulaciones En este caso Ya 7 Debido a que Pontejo Se ha visto En la obligación De retirarse Cuál es la que haya Hecho el menor tiempo En el recorrido Y se bloquea De Campego Que está sucediendo Otro tanto De lo mismo Entre Santonia Y Camargo Vamos a ver Aunque sea Calles 3 Y Calles 4 Está un poquito Alejada Pero creo que vienen A dura pugna Las dos tripulaciones De Santonia Y Camargo Segundo lugar Desde luego Es para Pedreña Y posiblemente Tercera posición Sea para Camargo Y cuarto lugar Para Santonia Ahora que las tenemos Un poquito más enfiladas Se ve bastante mejor La diferencia Pero lo que sí es seguro Es que Astillero Ha dado vuelta La clasificación Y se ha puesto Ahora en primera posición Aunque Pedreña Sigue ahí Una dura pelea Con Astillero Las dos tripulaciones Atentos Este tamaño Va a ser muy importante Salir bien de ella De Astillero Y de Pedreña Ahí tenemos ya Astillero Que hay número uno Ya para Astillero Ahí va Pedreña Más ceñido Más a la boya Ya para Pedreña Astillero ha entrado Un poquito más ancho Se ha dejado llevar Un poquito más Pero también ahora Le está costando Un bastante más Salir A los Pedreñeros De esa segunda maniobra Mientras que efectivamente Vemos por acá Número 4 Que ese tercer puesto Lo está ocupando Los Verdes de Camargo Ya para Esta segunda maniobra Y ahora va a hacer Lo propio Santoña A ver si Santoña ya ha regresado Ahora Bueno Bueno con los tiempos Que le hemos tomado A las cuatro circulaciones Que están en regata En primera posición Por la calle número uno Lo hacía Astillero Con un tiempo De 10'18 Segundo lugar Lo hacía Pedreña Con 10'22 Cuatro segundos Y dos Que le ha quitado De arriba Ya casi son seis segundos Lo que le ha comido En este largo La templación De Astillero En tercer lugar Lo hacía Por la calle Cuatro Camargo Con un tiempo De 10'44 Y en cuarto lugar Santoña Hacía un tiempo De 10'52 Por la calle Número tres Santoña Vemos que Astillero Su patrón Iván Gómez González Está pidiendo Un último esfuerzo A la tripulación De Astillero Que ha aumentado Ligeramente la ventaja Sobre el segundo Perseguido Que es Pedreña Ahí las tenemos Llegando Astillero Línea de Beta Yastillo Ahora la hace Pedreña Calle número dos Ya Pedreña Vemos también Que entre las Trapulaciones Que estaban en liza En esta segunda tanda Ha aumentado también La diferencia En favor de Camargo Sobre Santoña Camargo Calle número cuatro Y Santoña Por la calle número tres Atentos que en cuatro paladas Llega ya Camargo Ya Camargo Y por último Y por último la tripulación De Santoña Cerrando esta 24 edición De la bandera Van Sander Ya para Santoña Ya para Santoña Ya para Santoña